Muy buenas a todos desde Barcelona, muy buenas desde las oficinas de Soleri Jack. Aquí he venido para mostraros algunos denarios y también un par de aureos que va a subastar Soleri Jack el día 26 de octubre de 2023. La subasta es una subasta bastante amplia que da un repaso a toda la historia de la numismática antigua y española. Hay unas colecciones muy interesantes, tanto de denarios como de sestercios, como de moneda española y también moneda islámica. Voy a hacer varios vídeos, este es el primero de ellos, en los que os voy a mostraros algunas de las piezas a subastar. He seleccionado unos cuantos denarios, como digo, también un par de aureos, pero estos denarios tienen algo en común y es que son razonablemente asequibles por una persona de, digamos, media. Un trabajador español, normal y corriente, puede hacerse con la mayoría de ellos. Algunos les pueden suponer un pequeño esfuerzo, estos denarios republicanos. Bueno, ya cuestan un poquito más que estos otros imperiales, pero son razonablemente asequibles. Porque siempre me decís, ojo, es que enseñas monedas muy caras y tal. Bueno, pues también vamos a enseñar monedas asequibles que son preciosas y que desde luego nos pueden animar a coleccionar moneda antigua con muy buen gusto. Vamos a echarlos un vistazo. Mira, este primero es un denario anónimo. Estos son los primeros denarios que se acuñaron en la República Romana una vez que se abandonó el sistema del Tiltragma. Bueno, aparece una X porque un denario en esta época eran 10 ases. Por eso tiene una X. Una X que, como todo el mundo sabemos, es el número 10 en romano. Estos denarios anónimos muchas veces aparecen cuadrigas, pero en este caso aparecen los bioscuros. A Galope. Veis que indica Roma. Se hacían el nombre de Roma. Por eso son acuñaciones que se dicen anónimas. ¿Por qué? ¿Por qué anónimas? Dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Que el resto de acuñaciones tienen nombre? Pues sí, sí tienen nombre. Lo que hacían es que la República Romana nombraba a unos triunvidos monetaris, que eran, bueno, pues unos jóvenes, realmente era gente joven que quería seguir el curso político. Y por eso, bueno, pues se les encargaba la emisión de monedas. Y tal fue el caso de un joven de la familia Titia, de la Gens Titia, que se le nombró triunvirum monetaris en el año 90 a.C. Y este hombre, pues, acuñó este denario, donde, bueno, fue el responsable de la acuñación de este denario, mejor dicho, donde aparece, pues aquí, el dios Baco. Y en el reverso, este bonito Pegaso. Mirad qué bonito está el denario, ¿verdad? Tiene una patina preciosa, como se puede ver, así, con colorines azules, amarillos. Esto gusta mucho, mucho a los coleccionistas. Y veis que aquí abajo, vamos a ver si lo puedo mostrar, ahí aparece Q.Titi. La verdad es que, no sé, a lo mejor se llama Quintilo Titi, por ejemplo. Bueno, pues el hombre está poniendo su nombre. ¿Y por qué lo ponía? Pues para darse publicidad, porque ser un triunvino monetaris era una muy buena forma de hacerse conocido. Y luego eso lo utilizaban de manera política. Este otro es de la Gens Volteia. Y este es del año 81 a.C. Aquí lo que nos encontramos es un busto de Apolo. Y en el reverso, lo que tenemos es, bueno, pues un trípode con una serpiente. Y veis que de nuevo aparece en el exergo el nombre del triunvino monetaris. Otro más, este es también precioso. Tiene una pátina maravillosa esta moneda. Bueno, aquí tenemos un denario, que este denario, pues lo hizo una persona que pertenecía a la Gens Licinia. En el año 42 a.C. Todas las fechas y tal lo sabemos por los catálogos. O sea, esto obviamente no me lo sé de memoria. Y veis que de nuevo en el exergo aparece el nombre de este triunvino monetaris. Aquí lo que nos encontramos es a Minerva, que está conduciendo una cuadriga. Muy bonito este denario. Tanto lo que es la representación como los colores que tiene. Y otro más, este es de la Gens Acilia. De nuevo veis que también está precioso. Y este es del año 55 a.C. Aquí lo que nos representa es a la salud. Veis que aquí indica salutis, ¿verdad? Ahí tenemos a la salud de pie también, con esa serpiente. ¿Veis ahí la serpiente? Bueno, muy interesante. Además esto es curioso porque generalmente el nombre aparece en el exergo, en los denarios republicanos. Y sin embargo que aparece así, de manera circular, como suele ser normal, más en los denarios imperiales. Bueno, veis que son monedas muy bonitas que yo no las he mostrado en el orden en la que aparece en el catálogo. Porque en los catálogos de las subastas en España, en otros países no es así. Pero en España te los dan siempre en el orden de la Gens. Entonces lo ponen siempre por orden alfabético. Yo lo he puesto por un orden cronológico, que a mí me parece que tiene más sentido. Pero, pues en España por una tradición comercial, se suelen poner o se ponen siempre por orden alfabético de la Gens. Ahora vamos con el imperio. Básicamente, Augusto lo que hizo fue una reforma enorme del Estado romano. Y entre ellos también modificó la moneda. Y, bueno, pues aquí hubo un montón de guerras civiles y, bueno, al final se hizo una moneda mucho más personalista. Veis que aquí ya no están representando a dioses o tal, sino están representándose al propio Augusto. Y aquí en el reverso lo que tenemos es una estatua ecuestre de Augusto. O sea, se ve que él hizo este denario para conmemorar la erección de esta estatua, ¿no? Donde está el propio Augusto. O sea, se le está homenajeando tanto en el anverso como en el reverso. Como veis, no puede ser más personalista esta moneda. Un poquito descentrado. Hay que decir que esto es algo muy normal en los denarios. Pero, bueno, este denario sí que está un poquito descentrado. A ver, claro, es que los denarios de Augusto son bastante más caros. Si queremos un denario de Augusto, pues como este, que estuviese como este, pues sería muchísimo más caro. O sea, muy probablemente no nos lo pudiésemos permitir. Este otro es de otro personaje que no fue, bueno, o sea, es la mujer de un emperador, de Antonino Pío. Es Faustina la Mayor. Diva Faustina. Veis que indica Diva Faustina. ¿Por qué Diva? Bueno, pues porque había fallecido. Faustina falleció a los dos años de que Antonino Pío fuese emperador. Y por eso la inmensa mayoría de las monedas que veis a nombre de Faustina estaba... Indican Diva Faustina. Porque ya se acuñaron de manera póstuma. Por cierto, que parece ser que era una mujer muy querida, ¿no? Y aquí lo que indica es Augusta. Bueno, muy buen denario este, ¿eh? Y esto es, o sea, a pesar de tener una calidad tan buena y de ser tan bonito, no es un denario especialmente caro. O sea, igual que los de la dinastía severa. Pero yo siempre digo que los denarios de la dinastía severa son los mejores para introducirse en la numismática romana. Son denarios fáciles de entender, es una dinastía más o menos acotada, acuñó muchísimos denarios, mucha tipología distinta. Y son razonablemente asequibles, incluso en alta calidad. O sea, incluso en alta calidad nos los podemos permitir. Lo que digo siempre también, o sea, ir a comprar un denario no es ir a comprar el pan. O sea, no es que todos los días te vas a comprar tres o cuatro denarios. Pero, hombre, pues de cuando en cuando te puedes comprar uno. A lo mejor, pues cada mes, cada dos meses. Eso ya cada uno según su economía. O a lo mejor algunos pueden comprarse uno cada semana. Pero vamos, que con cierta frecuencia un coleccionista puede comprarse denarios de la dinastía severa, aprender a manejarse con estos denarios, aprender a tocarlos. Y luego ya irá a denarios o a otro tipo de monedas, ¿no? Pues más caras. Eso es un consejo que yo hago a todos los que se quieran introducir en la moneda romana. Coño, pues empieza por lo más fácil, ¿no? Además que son muy interesantes desde el punto de vista histórico. Este, el bueno de Septimio Severo, desde luego, era uno de los grandes hombres de todo el imperio romano. Ahí le tenéis. Y si damos la vuelta, lo que nos encontramos es, pues una victoria, ¿no? Bueno. Septimio Severo, que estaba casado con otra de las grandes damas de la historia de Roma, Julia Domna. Una mujer de origen sirio. Julia Domna también aparece en muchísimos denarios y, bueno, pues algunos con un retrato tan espectacular como este. También me gusta mucho fijarme en la diferencia estética. Fijaos los peinados, ¿no? De Julia Domna y de Faustina la Mayor. La estética de Roma había cambiado, pero muchísimo, en un periodo de corto, en un periodo de tiempo razonablemente corto. No sé, en tres generaciones o dos generaciones, una cosa así. Se avecinaban cambios para Roma cuando se acuñaron estos denarios. Ahí lo podéis ver, que aquí nos aparece, bueno, pues una representación de Venus. Septimio Severo y Julia Domna tuvieron dos hijos y acuñaron denarios a nombre de estos hijos. Uno de ellos era Caracala. Y veis que aparece aquí un Caracala niño. Septimio se acuñaron denarios a nombre de Caracala cuando Septimio Severo era el emperador. Era una forma de, bueno, pues mostrar quién iba a ser el próximo emperador. Mejor dicho, los próximos emperadores, porque les hizo co-emperadores a Caracala y a Geta, su hermano. Que esto luego acabó como el rosario de la aurora. Bueno, acabó con Geta muerto. Vamos, tal cual. Entonces, aquí aparece en la leyenda, indica Antoninus, porque este era el nombre de Caracala. Antoninus Pius Augusto. Creo que se puede ver más o menos bien. Y luego veis que hay una victoria. Y lo que nos indica es victoria part max. O sea, victoria partica máxima. La gran victoria contra los partos. ¿Qué ocurrió al poco tiempo de nombrar a Augusto a Caracala? O sea, Caracala era Augusto, aunque el emperador era su padre. Y al poco tiempo de que le nombrasen a Augusto, pues tuvieron una gran victoria contra los partos. Y entonces, bueno, pues se acuñaron estos denarios en homenaje a Caracala por esta victoria contra los partos. Y diréis, ¿y Caracala tuvo algo que ver en la victoria en sí? Pues absolutamente nada, pero oye, es el que se lleva la gloria, que para eso es el Augusto, ¿no? Por cierto, que al poco tiempo Caracala se casó con esta mujer que era Plautilla. Ahí le tenéis, a Plautilla. Y aquí en el reverso tenemos a la propia Plautilla, pues dándose la mano con Caracala, haciendo manitas. Para eso son marido y mujer. Plautilla que era la hija del prefecto del pretorio. ¿No? Había que tener contento al suegro, desde luego. Y luego también quería mostraros ya para acabar así con la familia real, vamos a llamarlo de esta manera, pues a Jeta. Jeta queda el hermano de Caracala, hijo de Septimio Severo y de Julio Adobna. Ahí lo tenéis. Bueno, de nuevo, mirad qué bonito el denario, ¿eh? En el reverso indica Nobilitas y es también una representación de la nobreza, ¿no? Ahí está. Estos tonos azules vuelven locos a los coleccionistas. Bueno, ya un poco de premio, voy a mostraros también un par de aureos. Este aureo es de Trajano. Ahora, siempre en las monedas de Trajano aparecen un montón de títulos que tenía Trajano. Tanto en sus denarios, como en sus aureos, como en los estercios. Bueno, ahí lo tenéis, a Trajano. Y aquí detrás están los dos padres que tenía Trajano. Alguien dirá, ¿pero cómo que dos padres Trajano? Pues sí, por un lado está aquí. Este de aquí es Nerva. Este era su padre adoptivo. Y este era Trajano padres. Este era el padre de Trajano, el padre, digamos, biológico. Entonces dices, pero si tenía un padre biológico, ¿por qué necesita un padre adoptivo? Bueno, pues porque la púrpura, ¿no? O sea, el imperio romano iba así. Las dinastías eran de padres a hijos adoptivos. Cuando un emperador veía que había un muchacho que tuviese cualidades o lo que sea, pues le adoptaba como hijo adoptivo y ese iba a ser el próximo emperador. Y esto fue el caso de Nerva, que adoptó a Trajano. Trajano adoptó a Adriano. Y así sucesivamente. A veces eran sus hijos naturales, otras veces no. Generalmente no, de hecho, en estos siglos. Bueno, pues ahí tenemos, como digo, a Trajano padre y a Nerva. Así, un homenaje que hizo Trajano a sus dos padres. Y aquí tenemos al otro emperador hispano, que es Adriano. También, como veis, con un montonazo de títulos. Y ahí está este aureo. Bueno. Pues espero que os haya gustado este repaso. Solo son unas poquitas de las muchas monedas que tiene Soleri Jack en esta subasta. Como digo, es una subasta para el día 26 de octubre de 2023. Y bueno, esto es una buena muestra de que hay monedas asequibles. No digo baratas, pero sí asequibles. Y son muy bonitas y con un contenido histórico innegable. Voy a hacer más vídeos donde os voy a mostrar otras piezas. Un saludo a todos y hasta pronto.